Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. En Entrevista a Venevisión estamos listos para conversar con Guillermo Martínez, él es candidato a la alcaldía del municipio Simón Bolívar, o lo que conocemos como Barcelona en el estado Anzuategui por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Guillermo, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días a ti, Fernando, y muy buenos días a todos los televidentes. Tienes 31 años y ocupas actualmente la Secretaría de Gobierno desde el mes de diciembre en la gobernación de Anzuategui, de manos de Aristóbulis Turis. Estás asumiendo una responsabilidad a corta edad. Has dicho que el desarrollo agroindustrial y turístico va a ser fundamental, pero has detectado también otros problemas en Barcelona. ¿Cuáles son y cómo los vas a resolver? Mira, todos los problemas pasan por un punto que es la planificación, la incorporación de no solamente la aplicación técnica, sino que la comunidad organizada pueda afrontar en conjunto con la ejecución de políticas públicas la solución de los problemas. La seguridad, la recolección de desechos sólidos, el tema de la recuperación vial, el tema del vértice productivo, tú hacías referencia a un punto que es fundamental. Nosotros si queremos generar un estado potencia, parte de los cinco objetivos históricos, si queremos lograr un Anzuategui potencia, si queremos lograr un municipio de Simón Bolívar potencia, es necesario, sin lugar a dudas, desarrollar las potencialidades que tenemos. Y en el municipio de Simón Bolívar, además de contar con una zona industrial, la cual tenemos un plan de recuperación que se inicia en pocos meses, y adicionalmente a eso la propuesta de una zona económica especial, que permite una interconexión con la otra potencialidad que tenemos en el municipio, que es el criogénico José Antonio Anzuategui, para desarrollar aguas abajo, toda la materia prima que se produce a través del mejoramiento del crudo y la petroquímica, y incorporar no solamente la inversión nacional, sino internacional en nuestro municipio. Además de eso, el tema productivo, como te decía, los vértices agrícola, agroindustrial y el vértice turístico. Nuestro municipio, Fernando, es un municipio que tiene casi un 70%, una extensión territorial con vocación agrícola, y que siempre ha sido obviada, y ha ocasionado esa falta de aplicación de políticas públicas eficientes en el tema rural, a que todos nuestros productores, todos nuestros compresinos migren a la ciudad. Esa migración, con el adicional, de que no hubo un plan de desarrollo de la ciudad de Barcelona, de que durante más de 40 años la ciudad tuvo una desplanificación absoluta, no hubo una forma de articulación para que los servicios públicos en esas extensiones, o en esa periferia de la ciudad, pudiese tener el ciudadano del municipio de Simón Bolívar, el ciudadano de Barcelona, calidad de vida, bueno, trajo como consecuencia el caos y la anarquía, con que hemos estado batallando en estos 14 años, desde que la revolución llegó. Y es importante, yo te daba algunos ejemplos, porque es importantísimo que esto no quede desde el punto de vista abstracto, sino desde el punto de vista concreto. Ayer estábamos en Bergantín, una de las parroquias del municipio, y en Bergantín, mira, tenemos el café Bergantín, café Bergantín que fue exportado durante muchísimo tiempo internacionalmente, y fue dejado a un lado, hoy lo estamos recuperando. ¿Cómo fue posible hacer esto? Con voluntad política. Todo lo determina la voluntad política. El que tú puedas apostar realmente a las potencialidades para generar empleo. ¿Cómo mitigamos la pobreza? ¿Cómo generamos mejor calidad de vida? Con el empleo. Para el empleo, el tema de oro industrial, volver a que nuestros productores vuelvan al campo. El tema turístico, Barcelona tiene un casco histórico bellísimo de muchísimo tiempo, y además tiene zonas rurales que tienen una potencialidad extraordinaria, Naricual, Bergantín, Caigua y El Pilar. Adicionalmente a eso te cuento que Barcelona fue una ciudad que debido a esa desplanificación de la que te hablaba durante más de 40 años, creció de espaldas al mar. Es la única ciudad de Venezuela, desde Alaska hasta la Patagonia, no de Venezuela, del continente, que no tiene ninguna interrelación con el mar, o muy poca. ¿Eso a qué se debe? A que los terrenos que servían en los servicios públicos, bueno, fueron apoderados por una clase política, y no se le permitió a nuestro pueblo poder desarrollarse con calidad de vida. Ahora nos toca a nosotros ir a lo concreto, atacar el tema hidráulico que tiene el municipio, y para eso estamos trabajando. Por ejemplo, te voy a poner, ahorita tenemos 26 colectores caídos, y estamos en un plan de abordaje directo, desde el colector de brisas del mar, hasta el colector de 29 de marzo, para nosotros poder levantar y hacer todos los estudios que permitan colocar al municipio para una mejor prestación de servicios públicos. Te hablaba que todo esto, sin lugar a duda, debe ser abordado con la participación de la gente, con el vecino, con la vecina, con nuestra comunidad organizada. Nosotros tenemos 630 sectores, detrás de esta lámina, para que más o menos podamos abordar, porque estamos hablando de un municipio de 421 mil habitantes, no estamos hablando de cualquier municipio, estamos hablando de un municipio que forma parte de una red metropolitana, que es una gran ciudad, que la hemos llamado la Gran Barcelona. La comparación con Puerto la Cruz es numerosa, ¿no? Sí, como no, Puerto la Cruz, Guante y Lechería. Entonces, pensar que la resolución de los problemas del municipio lo podemos ver fraccionado, es un grave error, no tiene que verlo, es un sistema metropolitano, y bueno, con los cuatro compatriotas que vamos a ganar el próximo 8 de diciembre, en conjunto con los 335 hijos de la patria, hijos de Chávez, hermanos del presidente Nicolás Maduro, que estamos abordando esta tarea con el compromiso y con el legado de nuestro comandante Chávez, que no es un legado abstracto. ¿Cómo hacer realidad que 430 consejos comunales, que las comunas que están en construcción, abordar los 630 sectores de manera eficiente, de manera eficaz? Bueno, nosotros tenemos, hemos propuesto la nueva geometría del poder público municipal. Es la aplicación de dos vértices principales. El primero de ellos, el plan de la patria, que no es un plan abstracto, yo invito al que el que no lo ha leído, lo lea. Es un plan que contiene, no solamente los objetivos históricos, conceptuales, sino también los objetivos estratégicos, los objetivos generales, y nos toca a nosotros la municipalización del plan de la patria, a través de la incorporación de los problemas, de las vivencias, de las experiencias, y del cómo solucionarlos. Además de eso, el segundo vértice importantísimo, para el desarrollo del plan de la patria, es el método. Durante 14 años, el presidente nos enseñó, que el abordaje de los problemas con la gente, es fundamental, no solamente para el tema de la consulta, sino también del diagnóstico, la elaboración, y la ejecución de políticas públicas, tal cual como lo encontramos en la constitución. Nosotros tenemos dos leyes, que rigen el poder público municipal, en base a esa nueva geometría. La ley orgánica del poder público municipal, que sin lugar a dudas, viene a ser, no tengo temor en decirlo, una camisa de fuerza, porque estructura viejos conceptos, que nosotros debemos ir transformando, y leyes muy novedosas, muy creativas, muy ágiles, para la ejecución real, en tiempo, en una aceleración, de la respuesta a la gente, que al final, es nuestro trabajo, entender cuál es el trabajo de un alcalde, que es, las leyes del poder popular, y toda esta incorporación. El método, te decía, Fernando, y disculpa, que me encadene, pero es la pasión que uno siente, es el amor, es el legado entre el amor al pueblo, y el amor a la patria, que nos dejó el presidente Chávez, nos hace formarnos, estudiar, conocer al municipio, conocer al municipio, y, el tema del método, es el gobierno de eficiencia en la calle, como... ¿Qué has recogido precisamente? ¿Cuáles son las necesidades que la gente te ha expresado, en ese recorrido que has realizado? Te voy a poner un ejemplo sencillito, para que veas lo importante, que es el gobierno de eficiencia en la calle. Brevemente, nos queda poco... Brevemente, brevemente, mira, en el estado de Suátegui, desarrollando el método, que ha puesto en práctica, el presidente Nicolás Maduro, en los estados, lo hemos hecho en los municipios, hemos visitado hasta este momento, 14 municipios, ayer se visitó Freite, Cantaura, es... hemos tenido más de 300, de 3.500 actividades de gestión de gobierno, entre inspecciones, asamblea, y actividades de resolución de problemas directos. Ese método, aplicándolo en un municipio, nos permite, que la incorporación, y... de las experiencias, de las vivencias, y la orientación de nuestra gente, nos permite aplicar, por ejemplo, en el tema de la seguridad. Nosotros debemos ir a un plan de modernización de la policía, porque debemos llevar a Barcelona, y entrarla definitivamente al siglo XXI, de la mano de nuestro pueblo, de la mano de la aplicación de políticas eficientes, la modernización de la policía, el incremento de los funcionarios, el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros hombres y mujeres, que están con nosotros, combatiendo la delincuencia, esa incorporación de la misión a toda vida de Venezuela, y el plan patria segura, ha logrado, en estos nueve meses, la disminución del 10% de los delitos. No estamos conformes, pero ahí podemos evidenciar temas específicos que nos permiten, bueno, seguir aplicando esas medidas. El tema de la recolección de desechos sólidos, la modernización, estamos estudiando sistemas, bueno, sistemas que han aplicado en otros países, para con tecnología, nosotros mejorar la transferencia de los desechos sólidos, y con ello, bueno, todo una incorporación metropolitana, el tema de la recuperación de la vialidad, no solamente agrícola, sino también urbana, con la profundización de la fiesta del asfalto. Estamos hablando de que, en más de un año y un mes, se han colocado más de 220 mil toneladas de asfalto, 533 calles, 183 kilómetros cuadrados, y eso ha sido en los barrios, eso ha sido en los barrios, bueno, eso es importantísimo dentro de otros temas, que nos permiten a nosotros decir, que no vamos a ir a improvisar, la improvisación forma parte de lo que ha sucedido, y de lo que ha formado, esos cordones de, bueno, de falta de hábitat, de nuestras ciudades, y que nosotros, de manera planificada, articulada, y con un plan, en lo concreto, en lo que corresponde a cada uno de los sectores, lo vamos a abordar. Muchísimas gracias, por visitarnos en entrevista de Nueva Visión, amigos, conversamos con Guillermo Martínez, candidato a la alcaldía, del municipio Bolívar, Barcelona, Estado de Sotec, y por el PSUV.